Hoy inició la asamblea permanente en el hospital Rosario Pumarejo López de Bellupar debido al adeudamiento de 11 meses de salarios a los empleados por lo tanto los trabajadores hicieron una manifestación pacífica por el lado de consulta externa la cual fue interrumpida por miembros de la policía que arribaron a impedir que se realizara No le pagan a los compañeros 11 meses sin trabajo, sin pagarle Los compañeros de la salud manifestaron que mañana se da el cese de actividad de desde las 7 de la mañana con el fin de presionar por la cancelación de sus salarios Cabe anotar que recientemente fueron despedidos en medio de la pandemia decenas de empleados de la parte administrativa y del sector salud La gerencia se ha hecho de la vista gorda y no les ha cancelado los meses que le adeudan Además que tienen que soportar el suplicio de quedar desempleados No los liquidaron, situación que tiene afectada la economía de muchos hogares Estamos a mantener y es que estamos en nuestra casa No veo prudente la presencia de ustedes acá Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización También piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos Y tiene su sistema de desinfección para los accesorios Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes Y todo aquello que pueda ser depositado ahí Por mediante luz UV ultravioleta longitudinal Contamos con el servicio de desinfección de vehículos Y todo tipo de espacios Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo